Otro bache causó algunas complicaciones al sur de Monterrey, al menos un automóvil resultó con serios daños, vean nada más. Así fue como quedó un automóvil de reciente modelo en la colonia Nuevo Repueblo, luego que terminaron las intensas lluvias, sumido en un enorme bache, con la llanta delantera del lado derecho completamente dañada. Sí lo alcancé a observar en lo que es el bache, cuando quise darle la vuelta pues pueden ver que pasan las rutas, ya no pude porque iba a pegar al carro, entonces leí tantito para acá, pero nunca me imaginé que fuera a ser una noria, porque ya no es bache, es noria. Lo peor es que Eder Ortega acababa de comprar el automóvil Mustang 2006, incluso recién había tramitado las placas, cuando ahora tuvo que pagar además una grúa y la reparación que le ocasionó este hoyo en el pavimento de la calle Ayutla, casi esquina con Quintana Roo. Yo ya andaba haciendo por mis propios medios de sacar lo que es el carro para llevármelo, porque también falté al trabajo, ya porque iba a comer y ya me quedé aquí, entonces pues qué, hay que esperar. ¿Han pasado elementos de tránsito, protección civil? Sí, me pasaron dos elementos de tránsito, pasó un carro, no anoté el número ni nada y pensé que venía a lo mío, se fue derecho y luego pasó una moto y también, yo ya andaba haciendo por mis propios medios de sacar lo que es el carro, para llevármelo, porque también falté al trabajo, ya porque iba a comer y ya me quedé aquí, entonces pues qué, hay que esperar. ¿Han pasado elementos de tránsito, protección civil? Sí, me pasaron dos elementos de tránsito, pasó un carro, no anoté el número ni nada y pensé que venía a lo mío, se fue derecho y luego pasó una moto y también. Y así como este bache, hay muchos nuevos en diferentes vialidades, para que usted automovilista ponga mucha atención o seguramente le pasará como a Eder, quien esperó inútilmente por horas a que tránsito atendiera su reporte.